¿Qué es la sensibilidad política que podemos tener como Congreso? Que todos votemos a favor de esta iniciativa, de este exhorto que está haciendo la Junta de Coordinación Política y de igual forma comentar por qué no que ojalá también se le dé el trámite legislativo correspondiente al punto que se presentó con 13 diputados que busca también hacer una aliviana en la economía de la sociedad chiapaneca. Porque cabe aclarar que la pandemia del coronavirus no trae consigo solo efectos en la salud, sino también en la economía de la sociedad chiapaneca. Entonces, yo le pediría amablemente, Presidenta, que ojalá pudiera turnar este punto de acuerdo que presentamos diversos diputados, porque no es por protagonismo, no es por cuestiones políticas, sino es por el bien de la sociedad chiapaneca. Es cuanto.